Bueno, pues ha tocado este mapa, señores, sean bienvenidos a una partida tryhard, porque esto, alguien me lo tiene que explicar bien esto, eh, que está pasando aquí, o sea, cada vez la gente es mejor, yo sí que es cierto que estoy jugando con estos gráficos y me estoy, me estoy amañando, eh, poco a poco va a ser mi nuevo, mi nueva norma, vale, llevamos una táctica, no está mal, unas vendas, no sé por qué me he tirado por las vendas, la verdad, y tampoco sé por qué me he tirado aquí, pero deberíamos estar un poquito más tranquilos, y es cierto que la gente se está volviendo como... ¿Qué es que...? ¡No me lo puedo creer! ¿De dónde está...? A mí me están grabando... ¿Me habéis parado alguien más también? Pero... ¿Qué, pero qué jujoles? Y me ha tirado una de estas este tío, pero cómo me ha aparecido este tío de la nada, ahora va a venir el otro y no me va a dar tiempo. Dame esto, tío, yo no estoy entendiendo este tío del franco, tío, el calcetín sudado este, yo no entiendo nada. Alguien me tiene que explicar qué ha pasado aquí, ya viene el otro, tío. Dame esto. De hecho, le vamos a hacer un poquito de samba. ¡Ah, hay dos! ¡Vienen dos más! Pero si me he tirado en una cabina en el bosque apartada del mundo y vienen dos aquí, de verdad... No me lo puedo creer. Y me meto un sambombazo con... ¡Vete a saber qué arma lleva! Al principio de la partida, ¿eh? Encima han venido aquí como si supieran dónde estaba yo. No entiendo nada, no estoy entendiendo. ¡Vete a tomar! ¿Cómo no lo mato? ¡Muérete ya pesado! Y ahora hay otro, ¿qué hay otro, chicos? Que me están grabando. Que soy un experimento social, bro. Que está aquí abajo, tío. Y ahora va a venir volando el otro. Espérate que esto... Mira, el inicio más perfecto que podría pedir para justo lo que estaba comentando, de que la gente se ha vuelto loca, tío. No es que necesariamente sean buenos, pero es como que todo el mundo quiere... No sé, no estoy entendiendo nada. No me encaja, tío. Es verdad que los gráficos estos me tengo que acostumbrar, ¿eh? Pero no es el... Que vienen dos, tío, a la vez. Que no me lo puedo creer. Que me tengo que ir. Bien, me tengo que desplazar un momento y analizar esto. Que ha venido un cuarto, tío, aquí, bro. Míralo. Y lo peor es que está la bala y no le tengo ángulo. Ahí está. Menos mal. Se ha splasheado una vez, ¿eh? Vamos a por lo que queda, tío. Me tomo un mini. Hay otro aquí. O sea, el que queda aquí, alguien me tiene que explicar cómo juega y qué es lo que hace. Y ahora me dispara a mí. Ahora sí, ¿no? ¡Qué hijo de puta, tío! A mí me tiene que explicar este tío. ¿Qué cojones está haciendo? ¿Cómo no le he dado? ¿Cómo no le he dado? ¿Cómo no le he dado? Ven aquí. Pero no seas sinvergüenza, tío. Estás jugando de una manera muy desagradable. No tengo esto... Joder, cómo tarda en recargarse eso. ¡Sorpresa! No te lo esperabas. No te lo esperabas. Eso no te lo esperabas. Ah, que te líos. ¿Por qué tenía solo una vida este tío? Pero si este tío lleva desde el principio de la partida aquí... A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. O sea, yo me tiro en cuenca. Vienen dos tíos. Uno de ellos se queda todo el rato ahí agazapado. Y la primera vez que lo mato, elimino sus tres vidas. ¿Por qué? ¿Qué está pasando? ¿Por qué? Parece que estoy borracho, pero no lo estoy, ¿eh? Que alguien en los comentarios me explique esto. Fortnite, por favor. Fortnite, esto ya no tiene sentido, tío. O sea, Epic Games, ayuda. Necesito comprensión lectora, tío. No estoy entendiendo este modo, tío. O sea, este modo es demasiado dinámico como para que yo no esté pendiente 100%, ¿sabes? Pero claro, es que no puedo estar pendiente 100% sencillamente por el hecho de que la vida es una y hay que vivirla. Y te reemplazo aquí. Abre, abre. Y se me va volando. Hay que ser sinvergüenza de categoría 4, tío. Hay que ser un sinvergüenza de los buenos, tío. Ven aquí. Voy a ir a por ti. No me importa nada. Voy a ir a por ti, cabroncete. Ven aquí. Ven aquí que ya es lo que me faltaba a mí hoy, ¿eh? De verdad. Lo que me faltaba a mí hoy. Te reemplazo. Es que no me la quiero jugar, eh, fallo, Lady. Pero no he querido capitalizar porque yo sé que este tío... ¿Cómo no le he dado ahí? ¿Alguien me puede explicar cómo no le he dado ahí? Ahí sí le he quitado nada. Cosquillas, ¿vale? Tapamos. Me encanta poner paredes que luego resulten... Hostia, estamos a... Es que mira cómo se ve el agua de pie. Dan ganas hasta de bañarse y de bebérsela, tío. Parece un mini escudo, pero un tanque de mini escudo, ¿sabes? Señores, estos gráficos molan mucho, ¿eh? Pero es complejo, tío. Cada vez veo más complejo el tema de los cubos porque... Ya os dije que solo veo una desventaja clara con estos gráficos cuando alguien está metido en un sitio oscuro. Pero es que cada cubo se convierte en un sitio oscuro, especialmente si es de metal. Oye, 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 oye. Mi aim hoy... ¿Qué le pasa a mi aim, tío? ¿Alguien me puede explicar qué cojón estoy haciendo con este aim, tío? Que parezco una abuela, tío, que mira de lado. No estoy entendiendo nada. Pero bueno, tampoco lo necesito, ¿eh? Si me acerco... Mientras no falle escopetazos, que también he fallado alguno, pero bueno. Bueno, pues eso, los cubos todos son oscuros, tío. Entonces, claro, sabiendo que aquí va a ir subiendo el nivel y que estos ratones... Uy, pensaba que subías. Si no llegas a justo cambiar de dirección, te la llevabas como este, que está la bala. Me lo cargo, fácil. Vale, eliminado de la partida tú también. Para quien no lo sepa, cuando se escucha el... Ese es que ya no le quedan más vidas. Que por eso no entiendo por qué el primero, al matarlo, me dijo eso... ¡Ay! No se puede construir. ¿Por qué? ¿Por qué no se puede construir ahí? Eso es lo típico que te juega en una partida, ¿eh? Que no se pueda construir en un sitio, tío. No me la voy a jugar. Mira que no se puede. Qué raro, bro. No se puede... A ver, lo que no se puede poner es un suelo, ¿eh? Un cono si me ha dejado. Vale. Vamos a pushar. Este tío me lo voy a tomar con calma, sí. ¿Por qué? No pretendo aquí tampoco precipitarme, ¿me entiendes, no? ¿Dónde está? Ah, que está aquí abajo. Es que él también juega muy pussy, tío. Está justo abajo, ¿eh? Está ahí detrás, tío. Te lo puedes crear. A ver si sale para la izquierda y lo puedo enganchar, ¿no? Pues te reviento aquí. ¡Oh, Dios! Me ha dejado uno de vida con unas pás. Pero qué juego más injusto, tío. O sea, tiene unas pás que, de hecho, creo que se la ha quitado al otro. No me lo puedo creer, qué mala suerte. Maté al otro y este se llevó las pás, tío. Mira, esto es... Tengo que jugar muy bien, ¿eh? Un escopetazo con la vida que tengo y no puedo regenerar más, ¿eh? Ese escopetazo me mata, te lo digo yo. Me dé donde me dé. Por eso, ahora lo que tengo que hacer es jugar con cabeza. Con cabeza, con cabeza, con calma. Yo quiero ver cómo ya lo venía. ¡Muevese pum pum, girl! A ver si le reemplazo un poquito por aquí. ¿Le tengo? ¿Vale? Pero 44. Hermano, hermano, me están vacilando, ¿eh? Te digo yo... Es que está buscando el disparo ya de perdidos al río, ¿eh? No se quiere curar. Pero lo estoy quitando de 40 en 40. Es increíble la mala suerte que estoy teniendo, tío. Pero me la voy a jugar muy poquito. Me la pela yo. No voy a reemplazarle desde aquí. De hecho, voy a expandir. ¡Ay, viene! Y es que le tengo mucho miedo. ¿Ves? Por jugarle con miedo a alguien, juegas peor, ¿eh? Pero es que yo tenía que jugarle con mucho respeto. Mira qué armas me llevaba, tío. Vale, sigo con una mierda de vida, ¿eh? Ahora es la típica que viene alguien incluso volando y me mata con... Soplándome. Ahora mismo... ¡Hostia, cómo se ve, tío! ¡Qué locura, tío! ¡Qué locura! Yo quiero ver quién está grabando vídeos con esta calidad y está subiendo de rango. O sea, me gustaría llegar a Enri a la City. ¿Llegamos? ¿Qué creéis? ¿Que sí? ¿O que no? Uf, le dejo una bala, ¿eh? Le dejo una bala, recargamos. ¡Pum! ¿Dónde vas? Ah, que viene aquí. Ah, que es el mismo. Estás zumbado. Bueno, me ha regalado otra kill, ¿eh? La verdad, eso ha sido suicidio absoluto. ¿Qué has pensado? ¿Que cayendo aquí a lo mejor encontraras tu spas? No sé, digo yo... ¡Ay! No me dispares desde ahí. Vas a venir. Mira lo que he encontrado. Mira lo que he encontrado. Mira lo que he encontrado. Tengo un kit. ¿Ves los crudos que se meten? Mira, mira, mira. Y es de madera, ¿eh? Es de madera. El Nanite cambia mucho. No vengas. ¡Pum! ¡Hostia! Que sambombazo eliminado de la partida, niño. El Nanite hace mucho este cambio de iluminación de dentro para afuera. Pero es que si lo piensas es como se ve. O sea, tú llevas una cámara muy buena a grabar al bosque y te metes dentro de una casita y pasa eso, tío. Se ve muy contrastado, realmente. Si quieres ver lo de fuera, lo de dentro se ve negro prácticamente. Entonces... No hay mucho rango de ir amigo aquí que gestiona. Por tanto, vamos a reventar esto. Los tiré. Los tiré. Los tiré. Es la mía, es la mía, es la mía. Es la mía. ¡Hostia! ¡Qué hacker, tío! ¡Hostia! ¡Qué sospechoso, tío! ¿Habéis visto eso, no? Que alguien me explique. Porque yo siempre lo digo. Cuando lo digo, suele ser al revés. Suelo morir como acabo de matar a este. Entonces, ya como he muerto y lo digo, ya es una excusa. Pero ahora la vuelvo y lo repito. Que alguien me explique cómo ese tío ha puesto una rampa si yo lo he matado a través de la rampa. Es decir, la ha puesto estando muerto. Porque si la ha puesto estando vivo, este tío no lo mato. La bala no traviesa. Está la rampa. Si la rampa está ahí y el tío está en el lobby, la ha puesto desde el lobby. Lo que pasa es que con mil segundos lo he dejado una bala, tío. No me lo puedo creer. Tendría que haber sacado su fusil antes. Yo creo que aquí no llega y antes llegaba, tío. Qué tonto soy. A ver, le doy ahí. No te escondas. O sea, o sea. Bueno, de hecho voy a ir. Que tampoco tengo nada mejor que hacer, sinceramente. Pero, ¿verdad que es sospechoso eso, tío? Bueno, a ver, lo sospechoso ha sido que he apuntado de golpe para arriba. Ostia, hemos quitado mucho, tío. ¿Cómo me ha quitado tanto? O es que no tenía vida yo. Pues muy bien, pues he perdido las pás. Tócate los cojones. Me ha quitado toda la vida el de lejos, tío. O sea, este me quitó un poquito que me dejó pam, pam. Pero el otro fue... Vamos. Ostia. Voy a morir, señores. Se acabó mi partida. No me lo puedo creer. No, 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 no. Yo no soy de los que subo una partida de 8 minutos. ¿Por qué no? Una partida de 8 minutos. ¿Por qué no? Tengo un cronómetro en el teclado, literalmente. Llevamos 8 minutos. A ver. Llevo esto. Vale. Voy a enchufar esto. Perfecto. Y esto también. Muy bien. Ahora sí que me viro, ¿eh? Me las piro, vampiro. Ok. ¡Eh! ¡No! ¡Pum! ¡No, no, 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 no! Magic, por favor. ¡Hostia! No rompas más. He vuelto a morir. Bueno, al menos me habría gastado las... Me habría gastado... ¡Hostia! Cómo hacen peace control estos cabrones, ¿eh? Me habría gastado las vidas... ¡Hostia! Cómo me pega, niño. ¡Oh, Dios! Me ha pegado en el culete, pero bien pegado, ¿eh? Pero yo me resisto. Tengo tiempo aún, ¿eh? Aún puedo aguantar esta kill. Vale. Mátame. Ya está, ya está, ya está. No pasa nada. Tranquilo. ¡Hostia! Te han reventado ahora. Tranquilos. Este modo es esto, ¿eh? Tampoco se trata aquí de ganar todas las partidas sin usar ningún... Ninguna reaparición. Cabrón, que todo esto hay en desventaja. Todos estos cabrones que mato reaparecen tres veces mínimo, ¿eh? Pues yo también. También te digo una cosa, ¿eh? O vuelvo al loot de antes y está todo o estoy muerto. No hay más misterio. O sea, ahora mismo tenemos un problema... Existencial. Hay un tío, no me puedo creer. Dame todo. ¡Hostia! Está todo aquí. ¡Dámelo! ¡Hostia! Ahora sí, ahora sí, ahora sí, ahora sí. Me enchufo minis. Vale, 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 vale. Bueno, a ver, ahora sí. Tampoco tenemos movilidad, no tenemos nada. Viene la zona, nos empuja. Cuidado, ¿eh? Cuidado porque morir, como estamos muriendo, sí que tiene su desventaja real, ¿eh? Y es que aparece sin nada. Pero mentalmente te quita una carga de encima morir, ¿eh? O sea, tú mueres una vez y revives y cuando revives vas más suelto. ¿Esto que estoy haciendo yo de llevar 10 kills, que seguramente soy el que más lleva de la partida? Seguramente, sí, vaya. Porque dudo que lleven más de 10 kills nadie. Pero no morir ninguna vez, claro, es que te mete una presión increíble, ¿no? Porque dices, lo estoy haciendo muy bien. Lo tengo que seguir haciendo muy bien, como si fuera una partida normal, vaya. ¿Ves? Ahora sí que sí. Ahora se torna una partida normal. Entonces, si hasta este punto te has gastado tus 3 vidas, pues al menos vas como... Te da la sensación de que estás aprovechando la situación, ¿sabes? En cambio... Hostia, he dejado, ¿verdad? En cambio, si vas como yo voy, es como que... No sé, me siento en desventaja realmente de no morir. Parece una estúpida lo que estoy diciendo, pero no, psicológicamente es así, ¿eh? Ahora, lógicamente, no, no tiene nada de lógica. Porque morir te pone en desventaja a nivel lógico sencillamente porque viene un tío. Espérate que viene un tío. Está detrás del árbol. ¡Abre! ¡Pum! Estoy fallando mucho. Uy, también tiene Franco este. Vale. Si revivir te pone en desventaja, sencillamente... Va a venir, va a venir. Oh, sí, sí que viene, sí. Sí que viene, viene el otro. Vale. Si son dos, yo os voy a dejar pelearos porque no estoy entendiendo qué pasa, tío. O sea, ahora a estas alturas que ya han desactivado los reinicios... Esto tendría que cambiar. Hostia, lo he reventado, eh. Esto tendría que cambiar ahora. Ahora ya no tendría que ser así, colega. Ahora tendrán que estar... Más tranquilos, ¿me entiendes, no? Pues eso, morir te pone la desventaja de que no tengo ahora mismo nada de Matt. Lo estáis viendo. Uh, aquí hay... No, es que... No me dejan en paz, míralo. ¡Pum! Lo he reventado. ¿Lo he reventado realmente? No sé yo si lo he reventado, eh. Mira qué movilidad tengo, eh. Voy a usarla. Voy a usarla que se están pegando aquí en el árbol. Es la mía, es la mía, es la mía. Tortazo. No me jodas, bro. ¿Cómo has hecho eso? Y se... Y se escapa. Y se me va a escapar. Y se me ha escapado. Se me acaba de escapar. Bueno, tampoco está tan, tan, tan tocado, eh. Cuidado. Este tío tiene mentalidad ahora de... De tryhard, pero muy tocado tampoco está, eh. No nos flipemos. Vale, me faltaban match. Ahora ya voy mejor. Creo que no cogí los de allí, eh. Espérate, ahora voy a ir porque... Tengo que ir analizando la zona y dónde posicionarme ya a estas alturas, eh. Hay un drop por allí. Es que me interesa más movilidad que más match, eh. Pero de todas maneras yo me voy acercando. Voy a por el drop a ver si no hay nadie, eh. Y si no hay nadie lo pillo y vuelvo. Porque match son muy interesantes, pero ya tengo algunos, ¿sabes? Ya tengo algo de match. Entonces lo que tengo que buscar más que nada es... No me dispares, tío. No me dispares. No seas así, bro. No seas así, tío. Estas cosas no... Estas cosas se hablan. Tú y yo podemos hablar. Lo que pasa es que estás tan, tan, tan encegado que no me dejas, ¿sabes? Déjame hablar. Hablemos. No vas a hablar, ¿no? ¡Pum! No, tío. ¿Por qué digo pum todo el rato? Cada vez que estoy diciendo pum, no hago nada. Vale, volvemos a por el loot. ¡Hostias! El loot está andando. El loot está andando. Vale, el loot tenía patas, eh. El loot tenía patas, señores. Hostia, tío. Pues sí, sí, señores. Estos gráficos me están molando, eh. Me gusta más jugar a Fortnite desde que llevo los gráficos irrealistas con el Nanite. Que también os digo lo que estoy haciendo de jugar full tryhard con tantas kills y demás. Con estos gráficos no es normal, eh. O sea, no es lo lógico. Lo lógico es que me los ponga y juegue como una rata. ¿Os acordáis, tío? Capítulo 4. Es que me recuerda mucho el capítulo 4 a estos gráficos. Hermano, ¿cómo quitan tanto? Que iba a 100 y ya voy menos de 105. O sea, ¿qué? 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 ¿Verdad? Ah, mira el loot. No lo pillé, no lo pillé los mats. De verdad, me está dejando boca abierto. ¿Me vas a contestar después del guante? Claro que sí. Claro que sí. Están locos. Pero este tío está grillado de la cabeza. Venga, eliminado. ¿Este tío está zumbado? O sea, ¿qué necesidad tenía de encararse conmigo si le metí un escopetazo por el culo? O sea, hacen cosas ilógicas. Van todos al rusheo. No se acojonan. O sea, veo una mentalidad muy buena por parte de todo el mundo de repente. Tío, no hay el típico acojonado que paniquea. Hay muy pocos, tío. O sea, está evolucionando todo el mundo, tío. ¿Sabes qué puede ser esto? Que la gente está jugando con ganas. Porque se han sacado la polla los de Fortnite con estos modos tan dinámicos. Que ahora viene el Fortnite 2G. Que encima va a ser chetado. Va a ser un modo permanente de todo el año y todo. Siento que... Mira la tía esta, tío. ¿Ves? Ese tío está jugando con ganas, bro. Para ir de árbol en el árbol. Y tiro porque me toca, se queda en el árbol, ¿no? Míralo, tío. Es que este me parece... Y se lo carga un francazo, tío. Yo estoy flipando, tío. O sea, le estoy dando yo con el subfusil y se lo carga alguien. Pero no, no normal. No, no. Con un francazo en el aire. Por toda la cara. Y de hecho, este tío ahora va a pillar porque yo me hace... Cabrón, que bien se cubren, bro. Estoy alucinando. Estoy flipando, tío. Juegan muy bien, juegan muy bien. Juegan muy bien para el rango en el que estamos. Te lo digo de verdad. Mira, mira, mira. Mira cómo me puchea. Qué locura, niño. Donde tuviera lo gráfico bajo, te daba yo... No, en realidad no tiene nada que ver porque este tío sencillamente me está pucheando y yo no tengo vida. ¿Sabéis qué pasa? Que me faltan cosas. Dame cosas de aquí. Me falta spas. La escopeta que llevo a mí no me gusta, ¿sabes? Pero bueno, no pasa nada. Vámonos. Vámonos para acá. No me des en el aire. Con eso ya lo tengo todo. Vale. Me quedo aquí. Le tiro. Vale. Solo es para molestarle. Vale. La zona aquí, ¿no? Vale. Señores, ¿cómo hago esto, tío? Que yo no tengo spas. No va a venir. No creo que venga, pero... Me ha acojonado. Lo reconozco. Le reviento. Le tiro en el aire. ¡Lo dejo en la bala! ¡No, cabrón! Bro, de verdad, ¿eh? Espérate, espérate. Vamos a liarla. Vamos a liarla. ¡Ay, qué sinvergüenza! Ven aquí. ¿Sabéis qué pasa? Que lo tendría que haber tirado. ¡No! ¡Espara! No me ha disparado el arma. Y va a buenas spas, ¿no? El arma que yo tenía antes y me han robado entre dos. Señores, qué locura. Fallo mío, ¿eh? Sí, sí, baila, baila. Ha sido fallo mío. Lo tendría que haber tirado, tío. Código mágica mexicano. ¡Vamos en el siguiente! ¡Let's go!